En soledad y Javier Antonio, vamos a contar acá en exclusiva cuál es el plan que tiene María Eugenia Vidal para pasar diciembre lo más tranquila posible, asume Vidal, además obviamente de Macri el 10 de diciembre como gobernadora de la provincia de Buenos Aires nosotros contamos acá que una de las preocupaciones de Vidal era diciembre en sí mismo, que es diciembre, la historia de diciembre disturbios, saqueos, momentos complicados y como ya pasó lo de Merlo, que acá lo vimos y nos preocupó que es que se supone que un intendente saliente no dejó las mejores condiciones para el municipio, bueno, la preocupación que tiene Vidal es tranquilo, hagamos las cosas bien para que no pase nada raro No, es que no tiene por qué pasar algo raro Claramente si pasa algo es porque alguien lo está organizando esto es, pero de manual Absolutamente Si llegara a pasar algo, alguien lo está organizando Entonces sería muy interesante que ya empezaran a advertir a todos aquellos trasnochados que quieren que el fin de año sea complicado y con miedo, que empiecen a dejar de lado estas ideas Y viste lo que dijo Vidal, Vidal dijo el año pasado no pasó nada se advirtió, se habló, hubo un comando antisaqueos Este año la situación... Los primeros días de diciembre Cristina contó de que estaban organizados saqueos y de alguna manera uno lo desactivó La matiné, te acordás, la famosa matiné de los saqueos que dijo Cristina Bueno, las condiciones macroeconómicas no tuvieron un tremendo cambio ni para bien ni para mal La pobreza es más o menos la misma La inflación es más o menos la misma No debería pasar nada grave en diciembre Eso es lo que dijo Vidal Por las dudas, he aquí el plan, rápidamente Primero, asegurarse el pago de aguinaldos Algo muy importante, estamos hablando de policías docentes, enfermeros y enfermeras Toda la plantilla provincial Todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires ¿Quién va a poner la plata acá, Antonio? Porque ya avisó Vidal No, pero el gobierno nacional Lo avisó Frigerio ayer también Exactamente, como la provincia tiene un déficit operativo enorme El otro día Massa decía Creo que era en el programa de Majul Tiene que quedar claro que Scioli deja una provincia quebrada Así lo dijo Sergio Massa durísimo Segundo punto Presencia policial en 300 supermercados Bueno, esto se hace siempre Se hizo el año pasado, lo hizo Berni Lo hizo también Granados Se marca en un mapa del Conurbano bonaerense Los 300 puntos más calientes del Conurbano bonaerense Donde en algún momento 2010, 2011, 2012 Hubo saqueos o intentos de saqueos Se identifican, se refuerza la custodia policial Y se reparten handys Conectados directamente al 911 A los supermercadistas o al personal ¿Para qué? Bueno, por las dudas Para que no pase nada raro Tercer punto Reparto de cajas navideñas ¿A quiénes? A los movimientos sociales A barrios de pie Al movimiento Evita A los que tienen fuerte presencia territorial Para que haya paz y tranquilidad Cuarto punto Las cárceles ¿Te acordás que el año antepasado Hubo de golpe Y el gaucho lo va a recordar mucho mejor que yo Se escapaban de las cárceles Todos los días 9 o 10 fugas había ¿Ustedes se acuerdan? De las cárceles Principalmente de la provincia En su momento se hablaba de que eso Parecía tener más que ver con una interna Del servicio penitenciario Que con otra cosa Era, era por una interna Del servicio penitenciario ¿Te acordás de Víctor Ortel? Exacto ¿No? Pero pasaron de los motines De los años anteriores A las fugas Uy, se me escaparon A Uy, bueno Casual, bueno Lo que decía la gente de Berniera Nos lo están haciendo a propósito Porque después Esta mano de obra desocupada Sale y comete delitos Bueno Reforzar la custodia En cárceles Para evitar eso Que ya pasó en la Argentina Sobre todo en la provincia Quinto punto Comando antisaqueos Esto ya se hizo Ya se lo dejó Acá, la verdad Antonio Ritondo está muy contento Y acá hay que destacarlo ¿No? Siempre marcamos lo bueno Lo malo Acá hay que destacar lo bueno Ritondo está contento Por el trabajo Que está haciendo Granados O sea, el ministro saliente Dice que le está dejando Las cosas bastante ordenadas Con el operativo Sol Y con un comando antisaqueos Que ya funcionó en la matanza Para, bueno Monitorear justamente Que esté todo bien Después El tema de los cortes de luz Que pasa siempre También pasó el año pasado Acá no es tan fácil ¿No? Porque no depende de Vidal Depende del gobierno nacional Que hace Se trata de un control Se trata de si se invirtió Lo que se tenía que invertir O no se invirtió Si no se invirtió No van a poder hacer mucho Sobre todo en la parte De distribución Estamos hablando del Ape en La Plata De Norte, de Sur Es decir que Los transformadores Digamos que más o menos Funcione la cosa Y que no reviente todo En un día de 35, 38 grados Como suele pasar Porque recordemos Que uno de los principales problemas Fue un día que la gente En Navidad No tenía luz El año antepasado Exacto, 2013 creo 2014 2014 No, 2013 Tenés razón vos 2013 Tenés razón Que claro Durante Navidad La gente no tenía luz Se dieron los piquetes De noche Oscuro Piquete Fuego en la calle Sensación de cosa rara Diálogo con movimientos sociales Lo dijimos recién Barrios de pie Movimiento Evita Etcétera Y esto que es fundamental Lo dejamos último Que no quiere decir Que sea menos importante El tema de las tomas En los espacios públicos Lo que pasó en Merlo El intendente saliente Otase que se pelea No es un espacio público El de Merlo Es un espacio privado Tenés razón Eso es un espacio privado Pero el temor Está fundamentalmente En espacios públicos Y privados Por ejemplo Parque Americano A nivel ciudad Hablando de todo un poco ¿Qué pasó en Merlo finalmente? Un abogado No, no Sí, sí Ya sé que siguen Pero ¿Cómo siguen? Bueno Pero lo que presentó El abogado Tenía mucha razón Así que la justicia Le había dado lugar Tenía que desalojar Creo que arreglaron Creo que arreglaron Para irse Pero después Quedó ahí Creo que están más encaminados A que compren el terreno Le compren al abogado Hay un abogado Hay que apropiar Claro Porque el tema es así De todo el predio De las 60 hectáreas Que había allí Hay un abogado Que representa Aparte de esas 60 hectáreas Esas personas Querían el desalojo El resto no El resto estaba Con la posibilidad Como decís vos De venderle Pero este abogado Le pedía el desalojo inmediato Bueno Claro Lo que me decían Es que el censo Se hizo mal Esto es lo que me decían A mí que no están de acuerdo Con cómo Eduardo Aparicio El ministro de Desarrollo Social Hizo el censo Entonces tenemos un problema ahí Bueno ¿Por qué esta preocupación? Por la historia Ni más ni menos Que por la historia No quiere decir Que se vaya a repetir Ni estamos generando Una cosa de locura Ni un alertismo bobo Simplemente ver Lo que pasó Diciembre de 2001 Ni se compara Así que lo voy a pasar por alto Diciembre de 2010 Fue el parque indioamericano ¿Sí? Gestión de Cristina Fernández de Kirchner ¿Te acordás? Que Se producen dos muertos Por una represión desmedida Por parte de la policía metropolitana Por el cual Bursaco está procesado Por eso El nuevo secretario de seguridad Y de la policía federal Ahí le quitan la policía A Aníbal Fernández Y nace el ministerio de seguridad Que se lo dan a Nilda Garré En ese momento Diciembre de 2012 Bariloche ¿Se van a acordar? De los saquidos en Bariloche ¿No? Bueno Pero aquí El de 2012 No El 2013 fue el más complejo Con levantamientos de la policía Claro Acá está Eso fue lo de Córdoba En el 2002 iban casa por casa Rescatando televisores, heladeras Todo lo que se habían llevado En Bariloche y en San Fernando Acá un supermercado gigante Muy conocido Que lo tuvieron que cerrar En ese momento Y 2013 Como decís vos Fue el más complicado De la Sota Que lo mandan a los gendarmes Que este año Acá este año Acá este año Acá este es clave Para lo que estamos hablando De diciembre Pero en un ratito Te cuento Cómo va a ser el gabinete De María Eugenia Vida Gracias por ver el video